Desde la ciudad de Guayudupar se coordinó y ejecutó la operación que dejó como resultado la desarticulación, el desguasadero. Acompañado a nuestro secretario de gobierno departamental, nos permitimos informar a la opinión pública del desmantelamiento de un desguasadero de motocicletas en el municipio de La Paz. Ustedes están incurriendo en el delito de falsedad marcaria. Ustedes a que en este momento acaban de ser capturados por este delito que le acaban de usar. Dentro de lo cual se logra la captura de tres personas de nacionalidad venezolana de 41 años, 30 y 31 años de edad. Dentro de las incautaciones tenemos más de 15.000 autopartes de motocicletas avaluadas en 360 millones de pesos. Es importante mencionar que este resultado operativo se adelantó en atención de la estrategia contra el hurto en el departamento del Cesar.